Comisionado, ¿qué tal? Buen día. Solo quisiera preguntarle a los papás de los detenidos, que se le informan de una vez para que se retiren de acá, porque los detenidos ya tienen 48 horas de estar arrestados. ¿Ya fueron acusados? ¿Ya no están acá para preguntarle a qué señor está en esta ambiente? No, desde ayer. ¿Quién está preguntando ahorita? Desde ayer. Que no le peguen a mi señora ni nada, ¿puedo darle alguna pregunta? Y no le preguntarle a los detenidos, que me hagan detenido. El segundo jefe de la policía vino acá ayer, al cortón, el comisionado Mauricio Ríos. No, no, solo una de las dos. ¿El otro se llama? Gregorio Torres. Gregorio Torres, ¿no? Y Eric Salgado es el tercer. Y lo que acaban de escuchar, que le preguntamos a la policía nacional, es por un asunto de consideración con los familiares que están acá desde ayer. Si los tres detenidos, que son dos hijos de don Gregorio, y un tercero, que son de la misma comunidad de las Pibas, si los tres detenidos, contra ellos hay causa legal, y están ellos comprometidos con la masacre, hoy en la mañana, por un término constitucional legal, debieron haber sido acusados. Es más, desde ayer, ayer se cumplieron las 48 horas que constitucionalmente tienen las autoridades para mantener arrestada a una persona legalmente. Investiguen bien eso, comandante, porque mire, estos jóvenes andaban en la plaza. Yo los anduve buscando a ellos también, porque yo vivo aquí en Tipitapa, para platicar con ellos, pues, andar alegre, celebrando el 19 de julio. ¡Gracias!